Está bien, ¿qué quieres que haga? Tira de la cama y lésame al estanque, ¿sí? No sé si deba. Pues, entonces le diré a mi hermana que ella lo haga. Está bien, está bien, ya voy, ya voy, ya voy. Sí, 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 sí. Venga, venga, venga. Seguro que ya lo habías hecho antes. Como un millón de veces. Venga, más, más. Perfecto. Fuego. Sí, puedo volar. Sé que puedo volar.